El Padre Alba me enseñó a todas las personas que estaban con él a ser profundamente marianos. En Lourdes, en la Basílica del Rosario, en la Cúpula, pone a Jesús por María. No podemos ser verdaderamente católicos si no entendemos que todas las gracias nos llegan por la Virgen Santísima. Y esto se ve en las cosas sencillas, en el rezo del Rosario, en viajar a lugares donde la Virgen Santísima tiene un protagonismo especial, como el Pilar, Lourdes, Fátima, en tratar a la Virgen como una madre, explicándole las cosas sencillamente. Eso es hacer oración, hablar con Dios, hablar con los santos y hablar con la Virgen María. Si todos los días dedicas un momento de tu día, 5 minutos, 10 minutos, a hablar con la Virgen, las virtudes de la Virgen irán calando en tu vida. Y esto se hace, repito, con cosas sencillas. El Padre Alba hablaba con ella, rezaba siempre el Rosario, peregrinaba a los lugares donde ella tiene una especial protección para todos los que acuden a buscar su maternal auxilio. Si puedes, habla con la Virgen, mete a la Virgen en tu vida interior. Cuidado con los que dicen que tiene que ser algo secundario. Ya sabemos que Jesucristo es Dios y que la Virgen no, pero ¿qué más va a querer el Hijo que amemos a su madre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!